¿Sabías que ahora todas las afiliadas embarazadas y niños menores de un año gozan de los beneficios del Plan Materno-Infantil? 100% de cobertura en asistencia psicológica y nutricional, consultas ginecológicas, medicamentos inherentes al embarazo, parto y puerperio de la madre, cobertura del recién nacido hasta el año de vida. Infórmate en todas las delegaciones de la provincia. Plan Materno-Infantil de Ceros Chubut. Estamos cuando más nos necesitas. Gestión das Neves